hola buenos días mientras llegan los demás voy a ir abriendo un nuevo archivo para hacer un último ejemplo de suma y empezar con multiplicación un último ejemplo de suma y empezar con multiplicación ok entonces vamos a vamos a continuar con operaciones de números complejos entonces voy a empezar aquí un nuevo archivo para separar todas las operaciones después traigo lo complemento con los demás documentos operaciones de números entonces de las sumas solamente voy a terminar un ejemplo sumando tres números complejos para que lo veamos gráficamente y en excel porque algebraicamente es muy simple entonces le voy a dar tres números complejos aquí lo vamos a definir entonces va a ser el número a vamos a poner 2 más i espacio b igual déjenlo puedo compilar automáticamente b es igual a 3 3 y Entonces tenemos estos tres números complejos. Entonces lo que hay que otra vez es encontrar las componentes real e imaginaria de cada uno y sumarlas por separado. Eso sería la forma algebraica. Entonces vamos a hacer la suma aquí. Voy a irlo separando. Le pongo un poquitito más chico. Así. Entonces. Ustedes ya saben aquí la parte real es dos. La parte imaginaria es uno. La parte real es tres. Dos. Menos cuatro. Y tres. Nada más se toman los coeficientes. Entonces si los vamos a sumar. Voy a poner otra vez. Lo que tenemos que encontrar es A más B más C. Esa es la operación que vamos a hacer. Entonces como ustedes saben los números complejos son un campo. Entonces tenemos distributividad, tenemos asociatividad, tenemos conmutatividad. Igual que en los reales. Entonces puedo sumarlos en cualquier orden. Pero las componentes las tengo que separar. Entonces aquí voy a poner todas las componentes reales en un paréntesis. Que serían dos más tres menos cuatro. Tengo la componente reales en un paréntesis. Y la componente real de A. Y la componente real de B. Y la componente real de C. Ahora las componentes imaginarias. Tomo los coeficientes. Y luego todo eso nos va a quedar multiplicado por I. Entonces ahora sería el coeficiente del imaginario de A es uno. Y luego más dos y más tres. Ya está la suma. Entonces simplificamos esto. Entonces la suma de estos tres números complejos. Nos daría aquí. Son cinco menos cuatro es uno. Y luego seis. Más seis. Y esta es la resultante. Uno más seis. Entonces por eso la suma es muy simple. Pero lo más importante es que lo podamos representar geométricamente. O gráficamente. Entonces vamos a ver. Cómo se haría aquí. Podemos, como les decía, sumarlos en cualquier orden. Entonces aquí en GeoGebra vamos a dibujar primero. El número complejo A. Voy a ponerlo con vectores mejor para que se vean. Entonces sería. El vector A es dos. Y uno. Entonces empiezo aquí. Luego dos. Y uno. Ahí está el primer número complejo. Ok. Ahora el segundo número complejo lo voy a dibujar desde el fin del número A. Entonces es tres y dos. Entonces aquí tomo como si fuera mi origen. Empiezo aquí. Tres y dos. Ahí está el segundo número complejo. Y el tercero es menos cuatro y tres. Entonces otra vez inicio aquí en C. Y ahora me voy menos cuatro. Queda menos cuatro y tres. Y ahí está la resultante. Si ven el punto final donde queda. Uno y seis. Ok. Y ya esa es la suma. Pueden hacer el dibujo de los paralelogramos. No más para que vean que aquí se forma uno. Acá se forma otro. Pero lo importante es que aprendan que es un vector se dibuja al final del otro. ¿Sí? Y lo podemos hacer en cualquier orden. Podríamos haber empezado por el tercer vector. ¿Sí? El tercer vector es menos cuatro más tres cien. Entonces podrían haber empezado aquí menos cuatro más tres cien. Y luego dibujar este A. Dos más uno. Entonces desde aquí me voy dos más uno. Y luego dibujo B. Tres y dos. Entonces desde aquí me voy tres y dos. ¿Sí? Y hay que dar exactamente lo mismo resultante. Entonces ahí ahora sumé este más este más este. Ahora voy a sumar B más C más A. Entonces tres y dos. Entonces puedo empezar aquí tres y dos. Y luego voy a sumar C menos cuatro y tres. Entonces desde aquí menos cuatro y tres. Y luego el último es dos y uno. Dos y uno. ¿Sí? Y ahí se van formando los paralelogramos. Entonces todos los órdenes que yo pueda hacer la suma. Voy a llegar siempre al mismo punto final. Que es uno y seis. ¿Sí? Entonces aquí pueden seguir probando todas las posibilidades de cómo sumar estos tres números. Y siempre van a llegar a este punto. Que es uno y seis. Y eso es geométricamente. Ahora en Excel se hace lo mismo. O sea primero tengo que definir los tres números complejos. Que son dos, uno. Por separado dos, uno. Tres, dos. Y luego menos cuatro, tres. ¿Ok? Entonces primero separo las componentes real e imaginaria. Y luego defino el número complejo. Complex. En español sería complejo. Yo pongo la parte real coma la parte imaginaria. Como el comando es el mismo para los tres. Simplemente lo copiamos. Bajando aquí la. Haciendo este. La crucecita que copia el comando. Entonces me obtiene el número complejo de los tres. ¿Ok? Entonces ahora lo podríamos sumar por componentes. Simplemente así. O con la función de sumar. O así nada más. Uno más uno. Todas las partes reales. Y luego todas las partes imaginarias. Ahí está. Uno y seis. O lo podemos hacer con el comando de in sum. De suma. Y aquí podemos poner todos los números que vayamos a sumar. Entonces voy a sumar este coma. Este coma. Este. Y ahí está la suma. ¿Sí? Y eso sería con Excel. En MATLAB es exactamente lo mismo. Primero hay que definir los números complejos. Dos más i. Y luego. Tres más dos i. A. B. Tres más dos. Para ponerla ahí. Se multiplica. Y menos cuatro menos. Más tres. Entonces ponemos. A más b. Más c. Y ahí está el resultado. ¿Sí? Espérenme tantito. Espérense. 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 Ya. Disculpen. Ya regresé. ¿Sí? Entonces. Aquí podemos terminar el dibujo. Ya saben cómo agregarlos en. En este. Aquí en el. El archivo. Nada más bajamos el archivo en. Tics. Uy. Un poquito. Bueno. Acá le pongo el nombre. Y de todo. Vamos en los formatos. Que les voy a dejar para. La tarea. Todavía. Yo creo que. Se las voy dejando. Hoy en la tarde. Pero va a ser para la próxima semana. Nada más para que empiecen ustedes a practicar un poco. Va a ser más sobre. Hacer. Sumas. Y las gráficas. Y el Excel. ¿Sí? Para que practiquen un poco. Pero ahorita voy a empezar tomos con la multiplicación. Para. Para que vayamos entendiendo. Cómo multiplicar números complejos. Y voy a poner. Yo voy a poner otra sección. Y voy a poner otra sección. Y voy a poner otra sección. O sea, puramente real quiere decir que en este tipo de multiplicaciones la parte imaginaria es cero, ¿ok? Entonces, ¿cómo se multiplica? Quiere decir que el primer número está en el eje real y el otro número puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Entonces, les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se hace. Entonces, voy a poner igual dos números, pero uno es real y uno complejo. Aunque los dos son complejos, o sea, todos los reales son también números complejos. Entonces, aquí vamos a poner un número real, o sea, cualquier constante. Y el otro número lo vamos a poner acá. Entonces, aquí vamos a poner... Entonces, acuérdense también, la multiplicación forma un grupo abeliano. Quiere decir que podemos multiplicar en el orden que ustedes quieran. B por A o A por B. Debe dar exactamente lo mismo. Ahora, la multiplicación. Aquí, como este es puramente real, simplemente se multiplica como en álgebra una constante por un bin en un. ¿Sí? Entonces, voy a poner esta ecuación así. A por B es igual a 5 por 3 menos 2. Entonces, aquí la multiplicación se hace, como les decía, como en álgebra. Tengo que multiplicar término por término. Sería multiplicar este por este, y luego este por este. ¿Sí? Como una multiplicación normal. Entonces, sería 5 por 3, 15. Y luego, menos 10. Quiere decir que multiplicamos el número real por todas las componentes del número complejo. Y esa es la regla. ¿Sí? Nada más multiplicar por los dos, y cada uno nos va a dar una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? El número real no cambia el tipo de las coordenadas del número. ¿Sí? Y geométricamente, lo que querría decir es que estamos extendiendo la longitud de este vector 5 veces. ¿Ok? Entonces, o sumarlo 5 veces. Entonces, vamos a hacerlo aquí gráficamente. Ya está grabado. De nuevo. Entonces, aquí sería el vector es 3, menos 2, y. Yo voy a poner un vector. Entonces, empiezo en el origen y luego sería 3, menos 2, y. ¿Sí? Este es el vector original. ¿Sí? Un poquito esto. 3, menos 2, sí. Ahora, al multiplicarlo por 5, lo único que estamos haciendo es, lo que les decía, multiplicar la magnitud por 5 veces. Entonces, voy a hacer esto 5 veces. Entonces, sería 3 por 5, 15. Entonces, todavía no me queda. Acá está. 15. 15 aquí. Y luego acá era 5 por 2, 10. ¿Sí? No, lo puse mal. Está el roberto, ¿verdad? Este está mal. Dejen lo vuelvo a hacer. Entonces, aquí, un vector. Empezamos aquí, y son 15 y 10. Aquí está, ahora sí. ¿Sí? Entonces, debe ser colineal. Debe estar en la misma línea. Y debe ser exactamente la suma 5 veces. Déjenlo por aquí. Entonces, la longitud de este vector debe ser aquí, lo menos 5 veces. Ahorita, este, todavía no voy a ver la representación polar, pero esto lo que estamos calculando es la magnitud. ¿Sí? Y al multiplicar, se multiplican las magnitudes y los ángulos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver con polares. ¿Ok? Entonces, aquí en la página de GeoGebra, déjenme mostrarlo. Pueden buscar los, este, los recursos que yo he hecho. Aquí están. Ahí están. Entonces, aquí voy a ver mis recursos. Y aquí ustedes pueden buscar un usuario. Es mi.ramiresosa. Mi.ramiresosa. Y aquí tengo operaciones con números complejos. Todo es esto. Hay divisiones, multiplicaciones, en gráficas. Y aquí tengo la suma y la multiplicación. Pueden buscar los míos o pueden buscar el de cualquier persona, en español o en inglés. Aquí tengo la suma. Es lo que hemos hecho hasta ahora. Es la suma de dos números complejos. Aquí está. Entonces, con este ejercicio. Aquí está mi usuario. Mi.ramiresosa. Luego la suma. Para que vean cada uno. Ustedes lo pueden ir viendo ahí en su. En internet. Tienen que crear su cuenta de GeoGebra. Para poder verlos. Y así pueden buscar problemas de otras personas. No lo puedo abrir. ¿Algún problema? No sé qué pasa. No sé qué pasa. Yo creo que es mi internet. Porque no me puedo conectar a la página. No me he perdido. Entonces. Ustedes pueden entrar ahí para que lo vean. Y también viene la multiplicación. Para que vean cómo las magnitudes se multiplican y los ángulos se suman. Es lo que vamos a ver. Y para la división. Las magnitudes se dividen y los ángulos se restan. Esas son las reglas que vamos a ver después. Ahorita vamos a empezar por la multiplicación más simple. Que nada más es una constante por el número complejo. Entonces es de esta forma. Entonces gráficamente. Lo que representa. Es la. La. Amplificación. De la longitud. Del vector. En este caso porque es un número. Este. Mayor que uno. ¿Sí? Cuando. La cantidad. Es un número. Mayor que uno. ¿Sí? Ahora sí. Multiplico un número menor que uno. Vamos a verlo. Geométricamente. Otro ejemplo. Entonces voy a poner otra constante A. Como les decía. Que fuera menor que uno. Vamos a poner. El 0.25. Y aquí vamos a poner. Otro vector. Vamos a ponerle 5. Más 2. Más 3. Entonces si multiplicamos esto. 0.25. 5 más 3. Entonces como les decía. Se multiplica. La constante. Por cada una de las componentes. Entonces. Si multiplicamos por la real. Nos da la componente real. Por la parte imaginaria. Nos da la parte imaginaria. Entonces. Aquí el resultado. Nos va a dar. Esto sería. 5 cuartos. Que es el domino. En fracciones. Que va a tener fracciones. Acá. 5 cuartos. ¿Sí? Así se pone con fracciones. Y luego el otro. Sería 3 cuartos. Más. 3. 3. Cuartos. ¿Sí? Porque A realmente es un cuarto. Entonces nos quedan 5 cuartos y 3 cuartos. Lo pueden poner como fracciones. O lo pueden poner como decimales. ¿Sí? Como decimales. ¿Cuántos serían? 5. Entre 4. Es un punto y tanto. No. Dejenlo calculo aquí. Entonces. Para hacerlo aquí. Sería. A es igual a 0.25. B es igual a 5 más 3. Y. Entonces. A por B. Nos queda esto. 1.25 más 0.75. Y aquí en MATLAB. También puedo representarlo en fracciones. En RAT. Forma. RAT. Pues vuelvo a hacer la operación. Y aquí me lo convierte a fracciones. ¿Sí? Que son racionales. ¿Sí? Entonces era 1.25 y 0.75. ¿Ok? Entonces vamos a dibujarlo otra vez aquí. Aquí voy a dibujar el otro. No hago esto. El otro es ahora. 5 y 3. El. Ops. Entonces otra vez. 1. 5. Entonces empiezo en el origen. Me voy hasta el 5. Voy a hacer más 5. Voy a hacer más 5. Ahí está. 1. 1. 5. Y 3. Pósito. Entonces ese es el vector que estamos multiplicando. Lo voy a multiplicar por 0.25. Y las coordenadas de punto. Del resultante son 1.25 y 0.76. Entonces voy a poner. Bueno. Sería del origen. 1.25. 1.25. 1.25. 1.25 que sería aquí. Y cuento 75. 1.25. 1.25. Entonces 1.25. 1.25. Aquí es 1.3. 1.25. 1.25. 1.25. 1.75. 2.25. Entonces esto debe ser. Si lo marco en el parco de la mitad. Esta es la otra mitad. Ok. Y eso es lo que significa la multiplicación. No cambia la dirección del vector. Debe quedar exactamente en el mismo. En la misma dirección del vector. En esto. y con una longitud que es indicada por la magnitud ok ahora vamos a multiplicar un número negativo bueno aquí se pueden poner gráficamente lo que representa es que la magnitud como le podemos poner en vez de amplificar es como una atenuación electrónica pero aquí se por la palabra opuesta se disminuye bueno la magnitud se disminuye según la proporción indicada por la constante la constante es un cuarto entonces la magnitud debe disminuir a ser un cuarto y ahora el siguiente que les decía vamos a poner un número negativo para que vean que significa entonces primero vamos a hacer el más simple que es nada más menos uno que es algo que ya hemos usado para hacer la resta que primero multiplicamos el número complejo por menos uno voy a poner otro número más cuatro espérenme tantito otra vez están hablando gracias 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 ya regresé entonces vamos a hacer aquí esta multiplicación por menos uno y aquí el número complejo es menos dos más cuatro y entonces la multiplicación es simplemente igual multiplicar elemento a elemento entonces nos va a dar dos menos cuatro y entonces aquí como estoy multiplicando menos uno lo que va a pasar la magnitud no cambia la magnitud no cambia debido a que ese sería el valor absoluto de A es 1 entonces ver pero la dirección es opuesta entonces aquí debido a que el valor absoluto del número que estoy multiplicando es 1 la magnitud no debe de cambiar no importa si es positivo o negativo pero como es negativo la dirección va a ser opuesta entonces gráficamente sería esto el vector es menos dos y aquí vamos a dibujarlo menos dos y cuatro entonces origen nos vamos menos dos y cuatro este es el vector que vamos a multiplicar ahora me dice multiplicarlo por menos uno entonces es lo que estábamos haciendo exactamente con la respuesta voy a obtener este vector pero en sentido opuesto que ahora va a ser dos y menos cuatro entonces igual debe quedar exactamente en la misma orientación pero la dirección es opuesta la magnitud debe ser exactamente igual eso es multiplicar por un número negativo ok y si multiplico obviamente por un número mayor que uno con magnitud mayor que uno el vector va a crecer pero siempre en una dirección opuesta entonces si A en vez de ser menos uno fuera menos dos pues aumentaría hacia acá el doble o si fuera un cuarto disminuiría a un cuarto o a la mitad o dependiendo de la proporción del valor que estamos multiplicando pero siempre va a estar en la dirección opuesta esa es la única diferencia entonces multiplicar por constantes es muy fácil y nada más hay que interpretarlo ahora vamos a pasar con para multiplicar imaginarios con imaginarios tenemos que ver algo entonces ahora vamos a ver multiplicación multiplicación puramente imaginarios pues para poder multiplicar números en la otra página números puramente imaginarios quiere decir que vamos a multiplicar números en este eje nada más entonces para empezar con el problema más simple sería multiplicar i por i lo voy a poner así como un problema vamos a poner potencias la unidad imaginaria porque el primero que vamos a hacer es i por i ¿sí? acá lo voy a poner sub 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 i cuadrado es la primera que vamos a calcular ok el primero que vamos a calcular es i cuadrado que sería multiplicar i por i que lo voy a poner aquí como una ecuación entonces acá el número voy a poner que a es i y b es también y queremos multiplicar a por b y al multiplicarlos obviamente nos va a dar una potencia de i ahorita lo voy a usar sin este con el coeficiente uno ¿sí? para simplificarlo primero esta teoría multiplicar a por b entonces ahí está multiplicar a por b entonces a por b les voy a dar un cuadrado pero ¿qué significa eso? entonces a por b ahorita lo que tenemos que entender es que es i cuadrado si se acuerdan la definición de i por definición i es igual a la raíz cuadrada de menos uno entonces i cuadrada ¿cuánto debe ser? si lo queremos simplificar sería la raíz de uno por la raíz de uno entonces déjame pongo por lo tanto esto sería igual a la raíz de uno por la raíz de uno ok entonces como estoy multiplicando estos dos raíces y lo estoy elevando al cuadrado ¿qué es lo que va a pasar? entonces esto también lo puedo escribir así como la raíz cuadrada menos uno al cuadrado si lo ven tengo raíz de menos uno por raíz de menos uno y raíz de menos uno al cuadrado y la raíz con el cuadrado se cancela ok entonces esto i cuadrada aquí es igual a menos uno y esa es la definición que tenemos que usar cuando multipliquemos tiene cerradura entonces aquí o sea pueden ustedes decir porque si multiplico dos números en el eje imaginario no me quedan en el eje imaginario me queda fuera del eje imaginario por eso por eso el puro eje imaginario no se estudia solo siempre se estudia con los números reales que es el plano completo si multiplico dos números reales aquí sí los reales sí son un campo por eso si multiplico dos números reales me da un número real pero si multiplico dos imaginarios me da un número real eso es lo que tienen que recordar entonces ahora vamos a hacer la cúbica para multiplicar tres números reales pero que sean exactamente mismos entonces voy a poner otra excepción ahora van a ser tres multiplicarlos igual a voy a hacer todo eso entonces ahora va a ser la cúbica sería multiplicar tres números completos con el mismo valor aquí está ahora el cúbico tenemos ahora a, b, c y vamos a multiplicar a por b por c aquí sí tenemos conmutatividad sí podemos multiplicar cualquier vector por cualquier vector por cualquier número complejo que es el vector y aquí nos quedaría a, b, c es igual a i cúbica pero i cúbica que es igual tenemos aquí por definición y es raíz de uno entonces a, b, c es igual a i cúbica que sería raíz cuadrada de menos uno por raíz cuadrada de menos uno por raíz cuadrada de menos uno entonces aquí todo se puede ver y ahora aquí en lugar de poner raíz raíz cuadrada de menos uno al cubo voy a separarlo porque al cubo no tenemos ninguna definición entonces voy a separar este término que estos dos son al cuadrado por raíz de menos uno que vale i entonces esto lo puedo multiplicar por i porque raíz de menos uno es i y esto es dos pues puedo juntar al cuadrado para eliminar la raíz entonces i cúbica me da menos i a ver si me da esto es igual a menos i porque acuérdense raíz cuadrada de menos uno al cuadrado se cancela la raíz y nos queda menos uno por i nos queda menos o lo pongo separado para que vean este vale menos uno y el otro vale i entonces es igual a menos este término ya lo habíamos calculado que es i cuadrada i cuadrada por i es i cúbica pero i cuadrada sabemos que es menos uno i cuadrada por i nunca menos entonces ya con estos dos podemos saber cómo hacer cualquier potencia déjenme pongo la cuarta potencia y de ahí ya podemos hacer cualquiera entonces ahora vamos a poner i a la cuarta y voy a poner igual acá otro número complejo que tenemos y vamos a multiplicar por c pues abcd va a ser igual a i a la cuarta bueno este lo voy a pasar aquí también aquí tenemos i cúbica aquí está i cuarto entonces cuánto vale i cuarta entonces ahora tenemos cuatro raíces entonces como ya conocemos i cuadrada puedo separar en parejas entonces aquí tenemos mi cuarta pongo otra raíz entonces como les decía aquí lo más conveniente es separar en parejas raíz de menos uno cuadrado por raíz en pareja en pareja entonces lo separamos de dos en dos entonces aquí se va a eliminar la raíz del cuadrado aquí se va a eliminar la raíz cuadrada entonces nos queda menos uno por menos uno y esto nos da uno positivo entonces podemos ver que la cuarta potencia nos da uno positivo entonces cualquier potencia de i nos va a dar nada más estos cuatro positivos resultados uno menos uno i y menos i porque i a la uno es i voy a poner aquí un problema ahora este es un problema y lo voy a poner la ecuación y vamos a calcular i i a la diez bueno y a la décima foto entonces como lo hacemos lo único es utilizar lógica porque ustedes saben que si tengo por pares nos da menos uno si tenemos cuatro nos da uno si tenemos tres cambia de signo ok entonces aquí tenemos diez i como lo podríamos separar más fácilmente en grupos de cuatro si tenemos el número diez o sea acuérdense que las las potencias se suman esto sería la i elevado a una potencia y la potencia que yo ponga aquí se va a sumar por las otras potencias entonces yo podría separar esto en i a la cuatro y luego por i a la cuatro y luego por i a la dos esa sería la mejor forma de separarlo cada cuatro i me da uno entonces quiere decir que las potencias de cuatro no afectan el resultado pues las puedo quitar y la i cuadrada es menos uno entonces esto que me da igual acuérdense i a la cuarta es uno no afecta el resultado podemos olvidar de todos los que tengan potencia cuatro y los que sean pares sería menos uno entonces el resultado es menos uno si acuérdense las potencias se suman ocho y dos diez entonces i a la diez es menos uno ahora como harían como harían eso y a la trescientos cincuenta seis como lo podríamos sufrir sabemos que todos los múltiplos de cuatro nos van a dar uno y no va a pasar nada entonces esto si lo dividimos entre cuatro cuánto nos da trescientos cincuenta seis entre cuatro nos da ochenta y nueve enteros quiere decir que esto lo puedo separar en y a la cuarta y a la cuarta y a la cuarta ochenta ochenta y nueve veces entonces como la potencia es un factor de cuatro porque son por uno 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 lo único que tengo que ver es si es divisible entre cuatro si pongo este pongamos si les pongo trescientos cincuenta y ocho cuánto sería trescientos cincuenta y ocho y a la trescientos cincuenta y ocho ahí podemos ver que hay otra vez ochenta y nueve enteros y nos quedan dos entonces quiere decir que esto es igual a y cuadrado nada más no necesito poner todos los todas las potencias de cuatro son uno sí entonces simplemente tengo que dividir esto entre cuatro déjenme paga de lo que estoy hablando entonces tengo que dividir la manda potencia trescientos cincuenta y ocho entre cuatro es igual a cuánto es igual a ochenta y nueve enteros más dos más dos más dos cuatro más dos es que decir que todas las potencias de cuatro no me van a afectar y me quedan dos y me quedan dos pues nada más el resultado va a ser y cuadrada y cuadrada sabemos que es media zona pues lo único que usamos es el residuo de la división como potencia y ese es el método porque estamos estamos explicando números complejos y podemos tener las diferencias esto lo pueden ir repasando aquí en el libro ya no que viene muy poquito o sea de suma de multiplicación viene esto y aquí viene el ejemplo y luego viene las gráficas y luego ya viene con jugadas esto es para división y aquí viene la conversión a polares y de polares rectangulares y se acabó ya vienen bueno el tema de y luego se ve y la ya se probó pero pues tenemos que verlo más detalladamente entonces traten de entender esto que hice bueno mañana jueves nos vemos les voy a ir poniendo por mientras la tarea para que vayan haciendo las sumas sería para la próxima semana entonces vamos a ir haciendo un formato pero ustedes pueden ir practicando una serie este y es todo por hoy si tienen dudas sobre esto pues me pueden mandar un correo ahorita también tiene alguna pregunta si no pues nos vemos el jueves me voy a cambiar al otro ok nos vemos buen día maestro buen día que nos va muy bien igualmente nos vemos el jueves bye nos vemos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo